Hey que tal Youtube como estan es SquadZombie Este es otro video mas de accesorios para la consola de juego Esta vez les muestro este que es el control con cable del Xbox 360 Este se relaciona en el 2005 junto con el Xbox 360 Para los que no sepan o los que ya saben El Xbox 360 tuvo dos modelos Uno de ellos fue el Pro Premium o el modelo de lujo En el que venia un control inalambrico Disco duro de 20GB Y un cable de alta definicion o componente Y algunos otros accesorios El segundo modelo fue el Core Que venia con ciertas limitaciones Venia con este control con cable Memoria de una tarjeta de memoria Que era de 125Mbps Y el cable de audio y video Que no era de alta definicion pero servia Pues fue la consola economica Y la consola un poquito mas cara Que fue el Pro Y el Core era un poquito mas economica Y bueno este control Algo curioso Por ejemplo cuando iba a las tiendas En aquel tiempo Pues yo queria conseguir algún segundo control Porque a veces jugaba con amigos en la casa Y este Por ejemplo los controles inalambricos Pues eran mas este Usados Pues esto no los hallaba mucho Porque Era muy solicitados Como el En el 2006 Fue relacionado El Windows Games for Windows O Windows Live Juegos en computadora Entonces pues algunos jugadores Que jugaban en computadora Buscaban mucho estos controles Por ejemplo Por ser compatible Con el Con la computadora Entonces si Estos controles Cuando llegaban a las tiendas A veces por intercambiarlos Con los Con los enalambricos Pues estos volaban Rapidamente Y bueno pues quise conseguirlo Y lo consegui Son un poquito Algo dificiles de hallar Pero al fin Eh Pues es Es igual que el Control del Xbox 360 Enalambricos Pero con la limitacion De que pues viene con cable Es igual Compatible con todas las consolas Del Xbox 360 Y pues bueno pues empecemos Por ejemplo Pues igualmente los controles El boton de De Para acceder al menu Y todo eso De estar el El bag o el select Yo le llamaria Eh La cruzeta Los botones del Xbox 360 Eh Lo que se identifica muchas veces También en estos controles Eh Las palancas Son un poquito cromadas Diferente forma En cambio pues Por ejemplo Pues aquí tenemos La parte del cable El cable algo largo Yo creo que son alrededor De casi dos metros Dos metros y cacho Eh Igualmente pues se puede usar El El micrófono O los audífonos Para pues Para jugar en línea Eh Pues algo Curioso en este control Es que Esta hecho como su antecesor Que fue el control del Xbox Eh Normal Eh Por ejemplo Es vía USB Pero en esta parte Tiene una división Eh Que es para Por ejemplo Cambiarse Por ejemplo Si se te daña el USB Pues puedes Eh Cambiarlo Al igual que el control del Xbox Primero El primer Xbox Que hubo Podías quitarle Esta parte Y pues así jugar Eh Por ejemplo Cambiarlo Se dañaba muy Muy rápido Por ejemplo Cuando uno le jalaba El control Pues la parte interna Se dañaba Entonces esto Lo vendía por separado Del Xbox Y pues bueno Lo cambiabas O lo comprabas En el Xbox.com Eh Pues bueno Pues este control Como les digo Es compatible con los juegos De computadora Basta en algún programa O ya También con los Con los juegos De Game for Windows Que ya bueno Ya no es Eh Ya no funciona El Windows Live Puedes jugar juegos Pero ya no puedes Este jugar en línea O tener esa compatibilidad Del Game for Windows Y algunos juegos En computadora Que Otros que se pueden jugar En línea Que no sean Del Game for Windows Y bueno No mas quise compartir Este video De este De este control Que fue uno De los De los mas extraños Que Que ha tenido Xbox 360 Y bueno Pues espero que les haya gustado Y pues nos vemos por la próxima En el siguiente video Hasta luego Gracias